El Tecnológico de Chihuahua Campus 2 hace la invitación a través del Departamento de Comunicación y Difusión a los futuros egresados del nivel medio superior para que se incorporen a su matrícula estudiantil. Por ello, el encargado de dicha área, Gustavo Flores Morales, hizo la invitación a que los interesados acudan a la institución a preinscribirse y que de esta forma obtengan la ficha que les dará acceso a presentar el examen de admisión, así como el costo de la misma y las diferentes ingenierías que ofrecen. La entrega de fichas es hasta el 3 de junio, con el examen el 5 de junio, y el costo de la ficha es de 600 pesos. Este semestre se abre una nueva carrera que es diseño industrial, ingeniería en diseño industrial. Esta carrera va enfocada a diseñar nuevos mecanismos o nuevas estructuras. Ofrecemos seis carreras adicionales, ingeniería en sistemas computacionales, ingeniería en informática, administración, ingeniería industrial, arquitectura. Cabe señalar que el TEC-2 se ha caracterizado por posicionar a sus egresados en las principales empresas industriales establecidas en la ciudad. Por ello, además de hacer la invitación de elegir esta institución como la mejor opción para cursar los estudios superiores, la titular de la Oficina de Residencias Profesionales del plantel, Hortencia Gómez Ruiz, enfatizó que realizarán la octava edición de las Jornadas de Prácticas Profesionales el próximo viernes 22 de mayo, que tiene como finalidad que estudiantes de octavo y noveno semestre sean precontratados y contratados en empresas. De esta forma, egresarán con un empleo seguro. Así es, es la jornada número 8. Este evento se trata de que invitamos a las empresas a que vengan y que presenten sus vacantes de residencias profesionales. La jornada en sí es para facilitar el contacto, que haya un mejor contacto entre los alumnos y las empresas de la localidad. El evento se realiza, ahorita se está realizando en el gimnasio del tecnológico, es el día 22 de mayo a las de 10 a 1 y media. Antes de este evento, pues citamos a las empresas porque les damos una información referente a lo que es el procedimiento de residencias, lo que es el proyecto y demás. Y ahorita en esta ocasión, ya sería la segunda vez, estamos invitando a los tecnológicos hermanos del Estado, que son Delicias, Casas Grandes, Cuauhtémoc, Parral, Jiménez, Cuauhtémoc, Casas Grandes, Juárez y el otro tecnológico de Chihuahua. En este sentido, los responsables del área de vinculación, comunicación y difusión hacen el llamado a los estudiantes de preparatoria que aún cursan el sexto semestre a que acudan desde hoy y hasta el próximo 3 de junio a solicitar su ficha de inscripción, con la garantía de que al resultar seleccionados para cursar sus estudios en el tecnológico de Chihuahua número 2, egresarán con un trabajo, lo que asegura a su vez la vida profesional de los próximos estudiantes de dicha institución. Con imágenes de Ángel Enríquez, informo para Antena TV, Andrés López.